5.9 para ti, un saludo, gracias, QRZ Italia Azul 1, Japón Kilo Hotel, 59, QSL Vale, QSL, buenas tardes, también llega 5.9, 5.9 en la provincia de Torino, norte de Italia, gracias, 73 hasta pronto Si, muchas gracias por tu legamento, 73, buen fin de semana, chao, QRZ E1 India Oscar 59 Ok, perfecto, 5.9 para ustedes, muchas gracias Si, un saludo, gracias, QRZ Charlie, xilófono el pasado Charlie, xilófono el pasado